Gracias, señoría mía. El precio del alquiler su evolución es preocupante, sobre todo cuando se aplican las medidas liberticidas que pretende el Gobierno de la Nación, las que están aprobando ustedes. Nosotros estamos en el precio medio de la vivienda en regiones y en capitales como esta, aunque desde luego estamos trabajando en ello en numerosos planes. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, casi 5 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sufragándome mi casa, no como hace la mayoría de los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros, a los que les pagamos absolutamente todos. Que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sufragar una vivienda oficial para el presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso, porque yo no tengo nada, no tengo ningún piso. Infórmese un poco mejor. Yo creo que usted tiene que pasar el Got Talent de la Moncloa cada jueves y este, de verdad, créame, le ha salido regular otra vez. Yo creo que no le van a dejar pasar de fase. ¿A Sánchez le preocupa dónde duermo? Porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar, festival del queroseno por cierto, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Coldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso Ávalos, secretario de organización de su partido implicado, implicando puertos del Estado, a Di Farmengol, al ministro Torres y ya, que fue capaz de comprar seis veces por encima del precio material defectuoso. Miren, 11 viajes al extranjero, Caribe incluido de Ávalos y Coldo, los Bizum con los que Coldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución, 40 maletas de Delfi en barajas y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España, los bajos de billetes, lo normal, que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama, 23 móviles, 24.000 euros y nueve armas, nueve armas incautadas en la casa de Coldo, nueve armas, ¿de qué estamos hablando? Borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior, la desaparición de los móviles del caso del Tito Berni. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Lo que dicen rocas sobre la amnistía. Luis Sánchez está acorralado por la corrupción y pretenden reducir el caso de corrupción de un secretario general y que también es ministro, al caso de un asesor y, eso sí, el de un particular a la categoría de un ministro. Pues va a ser que no, ni tienen presupuestos, humillan a España entera. Ustedes no saben ni siquiera llevar los timón de un gobierno como el de España. Con la democracia española en su primer momento, Madrid, sin embargo, en el mejor de su historia y pretenden arreglarla a la venezolana, contra Ayuso, porque nos molesta. Ya.